La inteligencia de enjambre muestra claras manifestaciones de lo que puede ser una inteligencia artificial en donde no exista un mando central, donde sistemas se auto-organicen bajo el esquema de pequeñas instrucciones de ceros y unos de decisiones binarias resultando en sistemas complejos e inteligentes. Mi nombre es Rodrigo Soto, una vez más haciendo otra colaboración, haciendo todo el equipo directivo y operativo de Radio UDEM para poder hacer las mismas y en especial, como siempre, a Gabriel Contreras, a Sergio y a Agustín. En el tema de hoy vamos a hablar algo sobre la inteligencia de enjambre, que se dice que es un comportamiento colectivo descentralizado donde los sistemas se auto-organizan de manera natural o artificial. Este tema fue primera vez introducido por Gerardo Benni y Jing Wang en 1989 para explicar algo sobre el contexto de robótica celular. En este tenor, bueno, hemos visto que el comportamiento de enjambre, que también lo vemos claramente en cómo se comportan los enjambres de abejas, las colonias de hormigas, de termitas, también lo podemos ver en las parvadas de pájaros, en los cardúmenes de peces, en alguna manada, cómo se mueve. Bueno, en este tenor también me llama mucho la atención noticias que salen en Nature, donde en el artículo de Elizabeth Givney, titulado Termite Inspire Robots Build Castles, en donde se dice que ya se trabajó con robots para que igual, siguiendo instrucciones simples, binarias, desde muévete hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, ve si hay un bloque, deposita el bloque, han podido construir estructuras muy similares a las estructuras que los primeros hombres hicieron cuando se asentaron o cuando descubrimos a las primeras civilizaciones a lo largo de la historia. Lo cual es interesantísimo porque están, como dicen aquí los autores, combinando, por ejemplo, reglas de tráfico con cierto comportamiento de los robots para lograr trabajos ingenieriles muy interesantes. En este tenor, también reportado en Nature, se habla que los investigadores crearon un enjambre de mil robots, como nos lo dice Mark Zastrow, en donde estos robots, igual, siguiendo instrucciones simples, sencillas, pueden formar letras como la K o formas como una estrella en aproximadamente un periodo de 12 horas, mostrando cierta inteligencia que, como dijimos, puede ser aplicable a la inteligencia artificial o a sistemas más complejos y de mayor expansión, para lo que podemos decir, o tal vez llegar a decir, robots pensantes. También hay otro reporte, igual, en Nature, muy interesante, de drones autónomos que vuelan como pájaros. Fueron un grupo de investigadores húngaros, luego realizar drones, 10 drones, que se empezaron a comportar como si fueran pájaros, siguiendo a un líder, pero sin tener un control central. Todo esto es interesantísimo, que son sistemas que se autoorganizan, que trabajan en conjunto, en beneficio para esa sociedad, ya sea duradera o pasajera, pero no buscan o no tienen un líder que les muestre el camino, sino cada uno tiene una serie de instrucciones que siguen al pie de la letra, van aprendiendo de la interacción, de sus errores también, en esas instrucciones, y construyen o se comportan de X o Y forma. Explicando un poco esto, dentro del libro de Holdover y Wilson, el superorganismo, estos autores muy galardonados, investigadores muy reconocidos, nos hablan que, por ejemplo, analizando el comportamiento de las hormigas, se despliegan, por ejemplo, de forma lineal, explicando que encuentran puntos de decisión de forma binaria, y cada miembro de la colonia procederá hacia X o Y camino, hasta encontrar el siguiente punto de decisión o el final de cierta secuencia de instrucciones. Es importante remarcar, según los estudios de estos investigadores en estos insectos, que el tiempo transcurrido de un punto de decisión a otro puede durar semanas, como sucede en la especialización de las castas, o también puede durar segundos con el reconocimiento de compañeros de nido, o el reconocimiento lo encontrará también, por ejemplo, comida. Estos investigadores nos dicen que una secuencia completa de puntos de decisión, misma que produce una casta, un producto o alguna respuesta de comportamiento, se denomina algoritmo. Aunado a esto, Hall-Dobler y Wilson nos dicen que el progreso de un punto de decisión a otro es análogo a la programación lineal dentro del diseño de la ciencia computacional. O sea, lo que estamos viendo es que entonces la ciencia de comportamiento de enjambre de forma natural también se traduce a hacer lo mismo en la ciencia computacional, especialmente, como dijimos, en los sistemas inteligentes o en la inteligencia artificial. Es decir, estos autores argumentan que cada hormiga, hablando a través de estos insectos, desempeña una labor de acuerdo a su casta, a su edad. Y además, cada insecto, en decisión por decisión, responde a aquellos estímulos para los cuales su sistema nervioso y sensorial fueron programados, como lo vemos entonces en lo que están haciendo de las termitas o robots como termitas que construyen estructuras similares a lo que hicieron los primeros seres humanos, como dijimos en el artículo de Nature. También robots que se muestran en comportamiento de enjambre, construyendo letras o figuras. Y también estos drones que también vuelan de manera autónoma, como lo reporta Nature, similar a lo que hacen los pájaros en la vida real. Bueno, cabe señalar que de acuerdo también a Holdover Wilson, cada hormiga de una casta no es simplemente autónoma, pues ese insecto es capaz de modificar su respuesta y comportamiento dependiendo de los estímulos que recibe y apoyado también en su experiencia previa. Estamos hablando, como dicen estos investigadores, que cada insecto social está también programado para cambiar entre algoritmos ligado esto a su casta y sus conocimientos personales. Entonces puede cambiar de ruta identificando la diferencia entre aquello que es importante versus lo que es urgente. Y en este tenor es común pensar, como lo señalan estos científicos, que cientos o miles de hormigas de esa colonia operan de forma autónoma. Puede parecer simplemente una radiografía del caos. Sin embargo, en esa operatividad simultánea de algoritmos surge la emergencia, la autoorganización, como lo dijimos, para guiar a cada hormiga en la aparente confusión del nido, funcionando como un solo organismo o superorganismo, pero remarcando que no hay un líder central en ese sentido. Lo que nos dicen entonces estos autores de la selección natural a nivel de la colonia, crea algoritmos para maximizar un orden eficiente donde los genes prescriben esos algoritmos que guían a las hormigas en su comportamiento e intercambio de señales químicas. En teoría, como lo dicen estos investigadores, el poder de simples algoritmos produce patrones precisos y elaborados, permitiendo así que estas criaturas con pequeños cerebros sean capaces de crear sociedades complejas. Y es lo que estamos viendo que replican, entonces, como dijimos, con los robots al estilo de termitas que construyen castillos, con los robots que hacen figuras y con aquellos drones que ya empiezan a volar de forma autónoma e independiente, haciendo un símil a lo que harían las aves. Mucho se tenía que hablar en relación a la inteligencia de encambre, puede ser preludio a la inteligencia artificial, pero seguramente en un futuro podremos ver más avances al respecto y seguramente este comportamiento a la naturaleza de las hormigas, de las termitas, de las abejas, nos debe servir a nosotros los seres humanos, cuando nos desempeñamos en nuestro comportamiento de manada. Pero ese será tema para otra discusión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.